Aquellos tiempos que mi amor fue para ti, aquellos besos que no fueron para mi De su mentir yo me creí y a tus encantos me rendí Así he sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la virgen mexicana, pa' que aprendieras a querer Ya no te acerques a mi lado a coquetear, jamás, jamás Pues ahora miro con desprecio sin igual, tu deslealtad Ya no me sigas maloreando el corazón, ni creas que voy a ser el maje que antes fui Si quieres dar a otro tu amor, que te aproveche y se acabó Recuerda bien y no te vuelva a suceder, con el amor no hay que jugar De un hombre macho que se entregue sus quereres, jamás te vuelvas a burlar Tú te creíste que sin ti vim a morir, jamás, jamás, jamás No te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición Si he sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber Agua del pozo de la virgen mexicana, pa' que pudieras ser mujer